Ayer aquí en Tiempo Presente hablamos sobre el desarrollo de la industria de las tecnologías de la información aquí en Uruguay, cómo están creciendo las modalidades de trabajo y la organización del trabajo en las empresas vinculadas a la informática. Lo concreto es que una encuesta anual, la encuesta anual de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la CUTI, informó que la industria local registró un crecimiento en ventas locales y en exportaciones de 22% en 2011 con relación al año 2010 y se trata el mayor porcentaje de crecimiento de los últimos 4 años. La industria de la informática aquí en Uruguay está creciendo, quizás es una de las industrias que más está creciendo en el país en los últimos 5 años. Para hablar de este fenómeno es que estamos en línea con el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Pablo Salomón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se observa desde la CUTI, desde la Cámara, el crecimiento que está teniendo en estos años el sector de informática aquí en Uruguay? No, sin duda estamos muy contentos por el desarrollo que está teniendo la industria. Te diría que en la última década, excepto entre el 2008 y 2009, todos los años hemos estado creciendo y a ritmos de 15% o más. Y las perspectivas son que tenemos oportunidades para seguir creciendo 15 a 20% anual durante el resto de esta década, por lo cual estamos muy contentos. ¿Cuál es el principal rubro del aparato, digamos, de las cámaras, mejor dicho, de las empresas que aglutinan a las cámaras? ¿Cuál es el rubro principal de las empresas de informática aquí en Uruguay? Bueno, nuestra cámara agrupa a empresas fundamentalmente desarrolladoras de software o soluciones informáticas y también hay algo de telecomunicaciones y vinculado a hardware, pero la mayoría son desarrolladoras de software. ¿Qué características tienen estas empresas? ¿Son pymes? ¿Son grandes empresas? La mayoría son pymes. La gran mayoría de nuestras empresas son de menos de 20 empleados y son relativamente chicas, pero también hay algunas pocas empresas que han crecido en estos últimos años y emplean, sí, cientos de personas y exportan decenas de millones de dólares. Cuando se dice que se desarrolla software, para aquella persona que mucho no tiene idea, ¿en qué consiste el desarrollo de software? ¿Qué tipo de tareas realizan las empresas que desarrollan software? A ver, como cualquier aplicación que uno usa en la computadora, por detrás hay profesionales que desarrollaron toda esa aplicación para resolver una solución de negocios, para un juego para entretenimiento, ya sea el tipo de aplicación que sea. Y dentro de una empresa de desarrollo de software hay un equipo técnico de desarrollo, de ingenieros informática, que programan, hay equipos de gente que testea, hay gente comercial que se encarga de comercializar el software, hay gente de soporte técnico, hay gente de atención al cliente, hay una diversidad de roles que engloban las empresas de software. ¿A cuántas personas se emplea aproximadamente todo el sector aquí en el Uruguay? Bueno, nuestras empresas socias emplean en forma directa más de 10.000 personas, los números que tenemos de todo el sector ya son más de 14.000 personas. ¿Y es un personal calificado? Es decir, no todas las empresas son dirigidas y tienen personal que tienen título universitario, ¿verdad? Ingeniero en sistema o técnico en informática, el título que sea. ¿Hay personal, quizás ocurre y se ve claramente en otros países como los Estados Unidos, personas que directamente tienen esa habilidad de dominar el lenguaje de programación informático o determinado tipo de lenguaje de programación? ¿Eso se puede ver aquí en Uruguay también en el perfil del empleado de las empresas tecnológicas en Uruguay? Sí, sí. La inmensa mayoría de los empleados son gente calificada, con estudios tarciarios y también son posiciones muy bien pagas. Nuestra industria es de las que mejor pagas en el país. A modo de referencia, un ingeniero en informática recién recibido, que típicamente ya cuenta con 3 o 4 años de experiencia, está ganando unos 40.000 pesos. Y los sueldos pueden llegar a ser muchísimos más altos que eso, ¿verdad? Sí, sí. Obviamente, cuando llega a niveles ejecutivos o de empresas más importantes, sí, sí, pueden ser muy altos. Cuando se trabaja para empresas del extranjero, quizás aquí en Uruguay se está viendo cómo empresas norteamericanas contratan a desarrolladores uruguayos. ¿Cómo es ese tipo de vínculo? Bueno, primero, dentro de la industria del software tenés, por un lado, lo que es el outsourcing, que es lo que tú mencionabas, que es una empresa del exterior que contrata profesionales para que le hagan, digamos, horas hombre o un proyecto para ellos. Y obviamente, en esa relación hay una relación comercial en las empresas, hay una relación de un account manager o project manager que tiene que coordinar con la empresa y relevar sus necesidades y ir desarrollando el software según las necesidades de la empresa. Pero no es la única modalidad. También nuestras empresas desarrollan productos propios que licencian a empresas del exterior, más de forma, digamos, empaquetada y no vendiendo horas hombre. También se hace mucha consultoría o a veces desarrollo sobre plataformas ya sea propias o plataformas de terceros. O sea, hay gente que hace consultoría sobre plataformas de software de empresas del exterior. ¿Es más rentable para una empresa trabajar para aquí, para Uruguay o para el extranjero? Generalmente el mercado uruguayo es acotado, por lo cual la mayoría de nuestras empresas miran exportar a muy corto plazo en su crecimiento. Entonces, hoy en día te diría que la gran mayoría de nuestros socios están exportando y sin dudas en otros países a veces se logra mejores precios por hora en cuanto a la parte de desarrollo a medida y proyectos. Y también un tamaño de mercado mayor en cuanto a venta de licenciamientos de productos. Esto puede llevar a que, por ejemplo, se llegue a tejer alianzas con empresas norteamericanas o alguna otra empresa erradicada en otro país y poder llegar a tener mecanismos de sinergia que permitan que los desarrolladores uruguayos trabajen para la empresa uruguaya con clientes norteamericanos, por ejemplo, instalados mismos en Estados Unidos. Que el trabajador se instale en los Estados Unidos. A ver, hay de todo tipo modalidades y partnerships. Hay empresas uruguayas que trabajan en forma directa con los clientes. Hay empresas uruguayas que van de la mano a los clientes de otras empresas internacionales o globales. Por ejemplo, el caso de Microsoft en Uruguay tiene un programa de partnership, por lo cual hay una cantidad de empresas locales que venden sus soluciones de la mano de Microsoft en Uruguay y en otros países. De ese modo, simplemente de ejemplo, pero también hay una variedad de empresas en el mundo que tienen ese tipo de programas y hay sinergias entre las empresas uruguayas y empresas extranjeras. Estábamos viendo, ayer comentábamos aquí en el programa, una decisión que se adoptó en Yahoo, una de las empresas de informática quizás más importantes del mundo, donde se resolvió que ahora todos los empleados tienen que ir a trabajar a las oficinas, que no pueden trabajar a distancia en su residencia particular, en su casa. Se ha visto quizás en Uruguay que ha ido incrementándose esa especie de modalidad de empleo, ¿verdad? Las distintas empresas que desarrollan software, que se dedican a la industria de la tecnología de la información, que permiten a sus empleados trabajar desde sus hogares o desde algún otro punto. Esto en Uruguay, ¿cómo se observa? ¿Cómo se ve el trabajo a distancia en las industrias de desarrollo de software? Y esta decisión particular, ¿cómo la ve usted la que tomó Yahoo? A ver, a nivel global, la flexibilidad laboral y la posibilidad de trabajar desde cualquier lado es una tendencia que se está dando en todas partes del mundo. Creo que la decisión de Yahoo es un caso puntual que no es la tendencia, sino de que en este momento, bueno, Yahoo está pasando por toda una reestructura, y hay aspectos que a veces no se logran replicar en el trabajo a distancia con respecto a tener todas las personas juntas en una oficina, en cuanto a la formación de cultura laboral, cierto nivel de colaboración, que muchas veces todavía no se puede dar a la par o de la misma forma cuando se trabaja en forma remota. Es muy común en realidad en las empresas que haya un mix de las dos modalidades, donde los empleados normalmente vienen a trabajar a la oficina, pero bueno, a veces algún día en la semana trabajan desde la casa, o algunas horas, un día vienen más tarde a la oficina y trabajan unas horas desde la casa, o sea, ese tipo de flexibilidad es algo que se está dando en todo el mundo. ¿Y qué opina usted en concreto sobre esta decisión de Yahoo? El personal vinculado a informática, que fue un poco el argumento que se utilizó en la empresa, puede llegar a adoptar conductas de trabajo que no son correctas, sobre todo en un ambiente de desarrollo de software cuando se trabaja para el extranjero, que los horarios pueden ser quizás muy flexibles, digo, muy exiguos, quizás mucho trabajo en la mañana, un poco trabajo en la mañana, otro día, la organización del trabajo, ¿cómo la ve usted? No, primero que creo que la decisión de Yahoo es un caso puntual, no hay que leer mucho en esa decisión que tomaron en este momento, que probablemente a largo plazo vuelvan a volver a agregar flexibilidad. Obviamente que dentro de las nuevas modalidades de trabajo, cuando uno está trabajando, digamos, solo desde su casa, implica cierta autodisciplina, cierta dedicación, pero en realidad, o sea, el trabajo en este tipo de disciplinas está basado en la motivación de la gente, y uno no puede forzar, incluso si uno trae a la gente a la oficina, la persona puede estar delante de la computadora todo el día y no ser productivo. Entonces, aquí lo importante muchas veces no es desde dónde se trabaja, sino que el personal esté motivado y que los trabajadores, en definitiva, quieran colaborar para desarrollar la solución y la necesidad de la empresa. Aquí en Uruguay, generalmente, las empresas de desarrollo de software no utilizan el mecanismo de trabajo a distancia, ¿o sí? Se utiliza poco, en realidad, aquí hay unas restricciones laborales, que la ley laboral actual, en realidad, no está acorde con la realidad del mercado y las necesidades, y eso, en cierta forma, a veces dificulta el poder tener ese tipo de modalidades flexibles. Poco a poco se está dando, y también hay una cierta cantidad de gente que está haciendo lo que es teletrabajo total, que es, bueno, directamente trabajan desde su hogar para otra empresa en cualquier parte del mundo. Pero sí, la mayoría de los empleados hoy en día van a su oficina, cumplen un horario, si bien, como te digo, las necesidades actuales son más de flexibilidad. Se está viendo algunos casos aquí en Uruguay de surgimiento de los co-working, ¿no? O sea, oficinas donde puede una persona que desarrolla software o una empresa que quizás puede ser unipersonal o con pocos empleados, alquila un espacio en alguna empresa junto con otras empresas de informática para trabajar, para organizar distinta su manera de trabajo, ¿verdad? Es una misma casa donde varias empresas trabajan. ¿Esto cómo lo ves? ¿Puede ser un puntal para el desarrollo aún mayor de la industria del software en Uruguay? Creo que es también un reflejo de esa tendencia al teletrabajo. A veces uno, cuando teletrabaja desde la casa, pierde ciertos aspectos de ir a una oficina, de interactuar socialmente con otras personas, de tener con quien compartir un problema o poder conversar sobre, digamos, un trabajo específico. Entonces, la modalidad de co-working ha surgido como una opción a mucha gente que teletrabaja de poder estar juntas en un lugar, poder tener un espacio de trabajo muchas veces adecuado que tal vez en su casa no tienen un lugar tranquilo y con toda la conectividad a internet y un espacio propio donde puedan trabajar en forma adecuada. Por lo cual, sí, es una modalidad válida que se han surgido varios lugares de ese tipo en Uruguay. Sí, es una realidad que se está viendo cada vez con mayor presencia. Aquí en el centro de Montevideo, también en algunos otros barrios, se ve que varias empresas alquilan una misma casona, una casa donde poder trabajar y que incluso ponen a disposición el alquiler de computadoras a otras empresas que quieran trabajar con ellos, ¿no?, en el mismo lugar físico. Sí, sí, como te decía, es esa la modalidad y es una modalidad perfectamente válida y que un poco va de la mano con todo el tema de teletrabajo, de trabajo a distancia, de flexibilidad laboral. Salomón, le agradecemos mucho su tiempo esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Que pase bien. Pablo Salomón es el presidente de la CUT y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Gracias. Gracias.